Se está investigando la desaparición de una gran cantidad de droga en el Beni. El ministro de gobierno que viajó a este lugar ha brindado el siguiente informe. Una vez en este lugar efectivos, observan una estancia denominada Los Nikos, donde se puede encontrar armas de fuego de diversos calibres, una pista clandestina y tierra removida. Por lo que se procede a su excavación encontrando una carpa color azul con paquetes de sustancia controladas. Posteriormente, realizada la prueba de campo, se establece que era cocaína y se procede a su secuestro de manera inmediata. Sin embargo, ante distintas denuncias y la información que se logra recabar por la misma Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se logra recabar que no era toda la sustancia controlada la que había sido secuestrada. La Dirección General de la Lucha contra el Narcotráfico logra interceptar unas conversaciones donde se empieza a realizar amenazas a personales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico que había operado en este lugar. En atención, que ya se tenía conocimiento que la carga tenía un peso aproximado de 431 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Solamente existe el reporte de 431 kilogramos de cocaína, lo que ha logrado una afectación al narcotráfico de 1.078.375 dólares americanos no solo sobre la carga de los 400 paquetes tipo ladrillos que tenían un pesaje de 431 kilogramos. No obstante, dentro del trabajo prolijo que está efectuando ahora la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de alejar a aquellos malos efectivos policiales que están delinquiendo, que están cometiendo delitos, que posiblemente estén protegiendo organizaciones criminales y que han desviado una carga de 800, aproximadamente de 800 kilos y han sido debidamente aprendidos por el Ministerio Público. Y sobre este mismo tema, son ocho los policías efectivos de Humo Parque. Desde las 16 horas de esta jornada están siendo cautelados por robar 800 kilos de droga en el operativo que se realizó en San Borja, en el departamento del Bending. Aunque el ministro de Gobierno anticipó que serán dados de baja, por otro lado, indicó que la Fiscalía tiene en su poder videos y fotografías del momento en que los policías ingresaron, cargaron a una camioneta tapada con un toldo y se llevaron los 800 kilos de droga. La Fiscalía está pidiendo la detención preventiva en la cárcel para todos los implicados. La audiencia conocemos que todavía aún continúa.